Hola Javi, hola amigos de La Visita. Hemos venido a Ceberio, a un pueblo muy bonito de Vizcaya, al lado de Arratia. Algunos dicen que es Arratia, pero los de Ceberio no suelen decir que son Arratia. Estamos en Artesa Okindegui, una panadería especial. Y digo especial porque es una panadería ecológica, solamente hay cuatro en Vizcaya. Fijaros si habrá panaderías en Vizcaya, ¿no? Hay 113 pueblos. Por tanto, queríamos venir para que sus dos responsables, Schufer y Javi, nos contaran por qué han apostado por venir aquí al corazón de Vizcaya dejando sus trabajos. Uno es biólogo, el otro es ingeniero, dejando esas vidas como más acomodadas de oficina y estando toda la noche sin dormir para poder hacer los panes que estamos viendo que en este momento están sacando del horno. Ahora, cuando puedan atendernos, nos contarán un poco el... Pues bueno, pues andábamos, como tú has dicho, andábamos en mundos diferentes. Yo andaba en la construcción, yo soy biólogo, Javi es ingeniero técnico de Minas. Y bueno, pues andábamos en mundos diferentes, pero bueno, pues llegó la crisis de la construcción. Los dos, pues andábamos en las empresas, las de Javi fue la quiebra. Pues yo estaba de autónomo con la empresa y ya también, pues se los pagó. O sea, nunca tuvimos impagados, pero era una locura y al final cobrar era... Y nada, pues yo los fines de semana hacía pan en el caserío, tenía un pequeño obrador y bueno, pues hicimos una apuesta. Dijimos, mira, vamos a ver si podemos vivir de esto, que ya con la edad que tenemos y a ver si podemos vivir. Y aquí estamos, llevamos siete años y bueno, pues la verdad es que de momento vamos viviendo. Bueno, esa apuesta empezó en el año 2017 y bueno, en un principio eran unas pocas primeras hornadas, ahora ya son más porque habéis preparado este horno, que por cierto, lo habéis hecho vosotros en su totalidad, ¿no? Lo habéis construido como construís el pan, ¿no? Con vuestras manos. ¿Javi? Bueno, el horno al final viene de la necesidad de aumentar la producción y de darle una uniformidad. Entonces, queríamos un horno giratorio, como el que teníamos de ella, pero giratorio. El tema es que como no teníamos mucho dinero, pues estuvimos tirando de ingenio y ahí lo tenéis. Ya son los otros. Sí. Oye, Achúfer, tenéis, soléis estar en el Arenal, en el tinglado del Arenal, muchos fines de semana, que hay mucha gente que lo sabe. Bueno, los sábados a la mañana, en los tingladillos del Arenal, está el mercado, el Gurelurre Comercatio, se llama, que es un mercado de producto local, directo de los productores, producto pues del caserío, vamos a decir, ¿no? Pues verdura, par, embutido, miel, queso, un mercado muy completo. Chorizo de origoiti. Chorizo de origoiti. Y nosotros estamos tres panaderos, están dos de Orozco y nosotros, entonces vamos una vez cada tres semanas. La organización lo hace de forma que cada día solo haya un panadero, para que no haya competencia. Entonces, nosotros estamos cada tres semanas. Y luego, pues, mandan el resto de productores, pues es según un calendario que marca la organización, que marca un calendario para cada tres meses. Y lo que pasa es que nosotros sí que sabemos fijo cuándo nos toca, porque siempre, una, dos no, una, dos no. Oye, Javi, si alguien que nos está viendo en Telebilbao, en Televitoria, en Telenostia, quiere comprar un pan de estos, ¿dónde puede hacerlo en el Gran Bilbao, por decirlo así, un poco más centrado? Nosotros repartimos en un montón de sitios en el Gran Bilbao, y lo más fácil sería entrar en nuestra página web, que es artesa.eus, y ahí tienen, en la pestaña de puntos de venta, aparecen todas las tiendas donde las andemos. Lo repartimos desde Portugalete, Santurce, Margen Derecha, hasta Durango, Portuguesa. ¿Tú, por cuántos tipos de panes diferentes hacéis? Sí, nosotros tenemos 14, creo que son 13, 14. Este, para que, un segundito, os doy ahí una bolsita para que puedas hacer. Nosotros hacemos estos, todos esos panes, los que aparecen en la cámara. Y hay una cosa que no hemos comentado, bueno, no creo que has comentado tú, pero que nosotros tenemos el registro ecológico. Eso es, eso te iba a preguntar, ¿qué quiere decir que hacéis un pan ecológico y solo hay cuatro sitios en Vizcaya que lo hacen? Eso es, efectivamente. Y nosotros, por ejemplo, sí que tenemos punto de venta importante, son los Veritas, Isarvide, son los supermercados ecológicos, que estamos presentes en prácticamente todos los supermercados ecológicos un poquito importantes en Vizcaya. Y bueno, ¿qué ha dicho Javi? Pues la página web aparece en todos los puntos de venta, porque estamos en muchos sitios que igual miras y resulta que tienes una cerca de donde vives tú y no tienes que desplazarte mucho. Bueno, artesa.com, ha dicho Javi que es la... punto eus, artesa.eus es la página, y ya puestos en gastos, explícanos que es una artesa, que habrá gente que nos vea, Javi, y que no sepa lo que es una artesa. Bueno, una artesa, al final, es un recipiente donde se presentaba el pan antiguamente, donde se guardaba el pan de una para la otra, es un recipiente de madera. Una cucha. Sí, pero bueno, con... Cóncavo. Con paredes inclinadas, demás, para que fuese más fácil de recogerlo y de manejarlo, entonces ahí se tapaba y se dejaba de una para la otra. Esa es la función de la artesa. Vale, o sea que es uno de los muebles antiguos en los que nuestros antepasados utilizaban solo para el pan. Bueno, pues ha sido un placer venir aquí a Severio, a Guesala, que es un barrio un poquito perdido, muy cerca de Santo Tomás de la Barrieta, en Hermitabarri, un lugar donde hay un museo de Rementeri, donde hay un humilladero de los mejorcitos de Vizcaya, donde tenemos un antiguo juego de bolos. Y aquí, perdido en el barrio de Guesala, tenemos este horno de pan ecológico que hace para mí, que soy muy panero, uno de los mejores panes que he comido jamás. Gracias, Chúfer. Gracias, Javi, por darnos esta masa tan gorda. A vosotros por venir, ya sabéis dónde estamos. Cada vez que queráis, pues nada, a dónde, Billy, de agervarte. ¡Qué ricasco! ¡Aguz!